Buenas tardes a mis compañeros, compañeras diputadas, diputados, al público que nos acompaña el día de hoy. Primero que nada, es importante destacar antes de continuar al siguiente punto del orden del día. Lo que acabamos de aprobar de suma relevancia para el Estado de Quintana Roo, sobre todo que tenemos en puerta un proceso electoral en el Estado de Quintana Roo, en el que lo que se busca es precisamente erradicar la violencia política para las mujeres y en este caso tuvimos hace unos días trabajarla en las comisiones, en diferentes comisiones unidas, en donde de verdad hay que reconocer también el trabajo de nuestros compañeros legisladores, de los diputados en aprobar y sumarse a estos esfuerzos que llevamos a cabo en las comisiones unidas para que hoy en Quintana Roo pueda estar ya en el Código Penal del Estado tipificado el delito de violencia política. Para ello estamos dando un paso de suma importancia y relevancia en el que hacer político del Estado de Quintana Roo, pero sobre todo en la participación de las mujeres en política y sobre todo también para la toma de decisiones. Hoy Quintana Roo está asumiendo con responsabilidad en el Código Penal tipificando como delito esta causal y como ello creo que estaremos dando pasos fuertes y firmes precisamente en la vida democrática del Estado de Quintana Roo. Enhorabuena para esta legislatura, ahora mis compañeras diputadas, reconocer también a los diputados el apoyo que tuvimos en las comisiones, sobre todo respaldando, sobre todo que se pudiera tipificar como tal en el Código Penal el delito de violencia política para las mujeres. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, es cuanto. Gracias. 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 Gracias.